Saludos mundo, somos Anonymous. Abandonar todo lo que alcanzaron con sus gobiernos progresistas, tienen que pensarlo 10 veces viendo lo que está pasando en Argentina. El actual presidente Mauricio Macri, quien sedujo a sus paisanos con la necesidad de hacer el cambio que les haría más prósperos, prometiendo en su campaña electoral, Pobreza Cero, ha traicionado todo lo prometido, y en solo 3 meses de gobierno ha aumentado la tasa de la pobreza en 5%. La pobreza aumentó en Argentina en 1.4 millones de personas. Esto significa que desde el 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió el poder, hasta el 10 de marzo pasado, 1.400.000 argentinos engrosaron las filas de los pobres y de ellos 350.000 personas cayeron en indigencia, reveló un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. No cabe duda que estas cifras aumentarán drásticamente con la política de un shock tarifario anunciada por el gobierno. Según el actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el populismo es negativo porque acostumbra al pueblo a recibir cosas gratis. El gobierno argentino aumenta un 300% la tarifa del gas y del agua para sacar a los argentinos de las nupes de populismo y retornarlos a la realidad neoliberal. En el actual, se aprobaron los tarifazos macristas que se traducen en 100% de aumento de los pasajes de trenes y ómnibus, 700% en electricidad, 500% de incremento del precio de gas para las casas y 1.700% para pequeñas y medianas empresas. El agua subirá en 500% y la gasolina en 375%. De acuerdo al secretario de la Unión Industrial Argentina, Carlos Sacco, el aumento de tarifas recaerá negativamente en las pequeñas y medianas empresas que perderán a corto plazo hasta 200.000 puestos de trabajo. Ya fueron despedidos del sector público 110.000 personas y se espera que las filas de desocupados se incrementen esta semana con 25.000 personas más, tal como lo anunció el gobierno. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció cínicamente que estamos aplicando la reestructuración de la economía cuidando a los que menos tienen, agregando que en realidad estamos avanzando en la dirección que nos dio el pueblo argentino cuando nos dio su voto. Si el pueblo le dio a Macri esta dirección, entonces tiene que prepararse a ajustar su cinturón mucho más, pues el mismo Fondo Monetario Internacional advirtió hace poco que el crecimiento argentino en 2016 sería negativo, menos 1%, y posiblemente descendería a menos 3%. Todo esto está ocurriendo en medio del silencio cómplice de los medios de comunicación que apenas hace medio año atrás tenían en permanente crítica al gobierno de Cristina Fernández. Seguiremos informando, el conocimiento es libre, somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, esperanos.